Estamos aquí en el Barbell Shop Te voy a dejar a mi nene por el Back to School Pa' que lo dejen así calado Y le corten ese pajón que tiene Mira pa' allá parece un boron Ok, así que stay tuned Pa' que vean los resultados Ay, por ahí viene, por ahí Por ahí que te cortaron ¿Pero qué te cortaron? ¿Qué te cortaron? ¿Quién pago el recorte? ¿Tú o yo? Madre que me ve, abro debate Ven acá, ¿qué tú harías? Se recorta como tú dices Porque es tu hijo, porque vive en tu casa Porque es menor de edad Y porque tú eres la que está soltando los verdes O es lo que Bendito lo que él quiera Es su pelo Ya él tiene su propia identidad Deja lo que sea es la moda Parece un perro Ya mismo se cansa Nena me lleven ese trote ya como dos años Y yo con los nervios así Histéricos Los nervios de punta Nervios nerviosos No, mi hermana ¿Cómo las nenas se fijan en ti así? ¿Cómo no entiendes las nenas hoy en día Le gustan esos nenes con esos pajones? Eso debería de ser ilegal Me vas a llamar la policía El servicio social te va a remover de esta casa Y te van a poner un hogar prostituto Digo sustituto Que tu eres Te van a poner un hogar